La hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie Carmona, nos contó en marzo de este año que un familiar a quien ella consideraba como un hermano, la tocó indebidamente en noviembre del 2016. Ella en ese momento era menor de edad. Ha pasado casi medio año desde estas declaraciones y ahora por primera vez la intérprete de Te Aprovechas, habló acerca de lo sucedido. Sin embargo, sus palabras generaron que muchas personas se pusieran en su contra. Para el programa Ventaneando, Alicia Villarreal tuvo una pequeña entrevista mientras se encontraba en la inauguración de una panadería. Alicia fue elegida como madrina del negocio debido a que anteriormente Alicia no había mencionado nada acerca de lo que nos había contado Melanie. En esta ocasión fue el momento perfecto, aunque tristemente las palabras de Alicia no fueron las correctas. Esto al parecer para muchas personas. Alicia comentó que ella apoyó como todas las mamás a su hija, que lo que uno siempre está procurando es cuidar a los hijos. Sin embargo, lo que generó el sentimiento de las personas y muchísima polémica fue lo siguiente que pronunció. Hablar con ellos y decirles que la vida sigue, que no pasó nada, porque la verdad no pasó nada. Así es, tal cual escuchaste bien. Alicia Villarreal acaba de declarar que lo que le sucedió a su hija con ese familiar no fue nada, que no pasó absolutamente nada. Rápidamente los internautas a través de redes sociales señalaron a la cantante por restarle importancia a lo que vivió su hija en el pasado. Vale la pena mencionar que no fue un acto cualquiera. Tristemente a muchas personas esto les está sucediendo aún en la actualidad. Por fortuna, con casos como los de Melanie, otras personas se han atrevido a hablar. Otras personas se han dado cuenta que no vale la pena quedarse callado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tu propia madre te da la espalda y asegura que lo que viviste no fue nada? Algunos de los comentarios por parte de los internautas dicen así, ¿A esa señora qué le pasa? ¿Por qué minimiza el abuso al que fue sometida a su hija? ¿Cómo Alicia puede decir que no pasó nada cuando su hija fue vírgima de un familiar? Arturo Carmona debería de señalar legalmente a Alicia Villarreal por omisión de cuidados. Alicia, ¿cómo que no pasó nada? ¿Cómo que la vida sigue? ¿Qué poco valor le estás dando a la denuncia que tanto le costó a tu hija? Ella se decidió a hacerla. ¿Y tú la minimizas? Orgullosa de mi niña, que es una niña preciosa, bien educada, sana, noble. A través de diferentes portales de internet, muchísimos usuarios han cuestionado a la cantante acerca del apoyo que le dio a Melanie. La mayoría del público afirmó que eso no era apoyar a su hijo. Que lo que estaba haciendo Alicia Villarreal simplemente era tapar los hechos que realizó ese familiar. No estás apoyando a tu hija, estás apoyando a esa persona que le hizo mucho mal. Para muchos las palabras de la cantante fueron totalmente inadecuadas y fuera de lugar. Estamos hablando de que es su hija. Ella vivió esto en carne propia. ¿Y tú solo dices que no pasó nada? Recordemos que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Melanie contó a través de su cuenta de Instagram, como en el pasado un miembro de su familia aprovechó una noche que estaban solos en su casa. Él la tocó sin su consentimiento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.